Tres presuntos integrantes de la banda de Roberto de los Santos de Jesús, alias Elbucanas, fueron detenidos en flagrancia la madrugada de este 31 de julio en los límites de los estados de Veracruz y Puebla. Los tres probables criminales fueron capturados cuando cobraron el rescate de una víctima de secuestro. De acuerdo con Juan Francisco Vera Ayala, fiscal de secuestros y delitos de alto impacto de Puebla, Andrés Francisco N. quien fue presentado como yerno de Elbucanas Ismael N., y Apolinar N. secuestraron a una persona en el municipio de Tehuacán, Puebla, desde el pasado 22 de julio. La víctima no ha sido localizada. El funcionario poblano, refirió en rueda de prensa que la detención de los tres presuntos secuestradores se logró mediante el pago controlado de un rescate llevado a cabo la madrugada de este 31 de julio sobre la carretera federal Tehuacán Orizaba, en el municipio Nicolás Bravo. A los supuestos integrantes de la banda de Elbucanas, les fueron asegurados una camioneta Nissan Brandir MT-303 teléfonos celulares. La familia de la víctima de identidad resguardada, denunció el secuestro desde el 24 de julio. El 29 de julio, pero de 2018, fue capturado Saúl, N., hermano de Roberto D., Elbucanas. Esta persona fue detenida por elementos de la Policía Federal en el municipio de Akultzingo, en la zona centro de Veracruz, así lo dio a conocer el estitular de la Policía Federal, Manelich Castilla. Saúl N. y otros dos hombres fueron aprehendidos en flagrancia cuando conducían un camión con bidones de combustible sobre la carretera federal Akultzingo-Puebla. Durante el mes de mayo, Elbucanas, fue señalado por el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares como líder de la red criminal Sangre Nueva Z, responsable de robos a trenes en la zona centro de Veracruz, de combustibles y perpetradores de secuestros en la frontera de Veracruz y Puebla. El gobierno de Veracruz mantiene vigente una recompensa de 5 millones de pesos por el nivel delincuencial. En tanto, Juan Francisco Vera Ayala, fiscal de Puebla, aseguró que el gobierno de Puebla sigue tras la pista de Roberto de los Santos de Jesús, quien se ha consolidado como uno de los criminales más buscados en el país.